...partida y realizar todo el juicio nuevamente. Y un joven de 26 años que sufre de una extrema obesidad mórbida fue hospitalizado por una descompensación. Conocimos su caso en noviembre pasado y desde entonces, con un estricto régimen, había logrado bajar 80 de los casi 370 kilos que pesaba. Pero recientemente murió una amiga y eso lo llevó a una profunda depresión. De un vuelco cambió el tiro para esta niña. No quería nada con la vida. Quiero puro irse. Yo he echado mucho y ya me estoy aburriendo un día. Y quiero que me operen de verdad y me operen. Y no sé, porque pedirle ayuda que me ayudan de verdad y me operen. Y no sé, yo tengo para que ir a cara de... El golpe para Armando fue tan grande que aún no se puede recuperar. Un golpe que hoy lo tiene hospitalizado. En noviembre de 2014 conocieron su historia. Estaba internado en el hospital del Carmen debido a sus múltiples complicaciones por lo más de 370 kilos que pesaba. En ese momento decía que la ansiedad y depresión que padecía lo tenía así. Yo quiero un cambio, yo quiero estar más... Pero Armando de 26 años frente a las cámaras se comprometió a realizar un cambio. Bajó más de 80 kilos gracias a un plan médico integral y la ayuda de su familia. Lo sorprendió a todos. Así estaba en enero de 2015. Podía caminar y estaba esperanzado de seguir bajando de peso para luego someterse a una cirugía bariátrica. No quiero volver más a lo mismo ni al hospital. Solamente voy a controlármelo, pero no quiero más estar hospitalizado, nada. ¿Contento? Sí, me voy a ir para todo el lado. Me voy a pasar encerrado. Sin embargo, un mes después, su mejor amiga tuvo un trágico destino. Génesis Moraga era un adolescente de 16 años que pasaba prácticamente todo el día con Armando. Sus más cercanos no lo podían creer. Dos jóvenes de 15 y 17 años con toda una vida por delante muertos por una sobredosis de morfina, omeprazol, clorfenamina y alcohol. La familia de Armando dice que al joven le ha costado mucho sobreponerse la pérdida de Génesis. Cayó en una gran depresión y descompensación que lo tiene nuevamente internado en la UCI. No, quiero pedirle a los del hospital que por favor de verdad que me operen. Apoyar a los días que me operen, pues urgentemente. Si es el que le hacer algo en la vida también, ayudar. Quiero ayudar a los hermanos, quiero hacer algo en la vida también, trabajar. Aparte de eso, quiero que se cambie. En el hospital del Carmen insisten que no es llegar y operar. Armando debe seguir bajando de peso y lo más importante, lograr una estabilidad emocional. Por eso debe continuar con su tratamiento para la depresión. Una cirugía bariátrica, posterior a la cirugía, un alto estrés psicológico. Porque él va a tener deseos de comer, sin embargo va a verse imposibilitado de comer. Por lo tanto va a generar un mayor estrés en él si es que no tiene una base de salud mental que le dé la seguridad y el confort. Cosa de no tener mayores problemas con él. De seguir al pie de la letra, el tratamiento se podría convertir en un candidato para la cirugía. Un trabajo doble para este joven que debe combatir contra la obesidad. Y ahora más que nunca, estar estable emocionalmente, pese a los difíciles momentos que ha vivido.